6. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Y eso podríamos decir que es casi todo lo que necesitamos para triunfar, curiosidad. Porque la curiosidad es la que lleva al descubrimiento, a indagar, preguntar, corregir y, en última instancia, a llegar donde queremos llegar. 7. El científico alemán apuntaba, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. La mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un gran científico. Están equivocados. Es el carácter. Ese carácter de inquietud es el que empuja a seguir buscando sin descanso. Por eso él mismo concluía, no es que sea muy inteligente, es que estoy con los problemas más tiempo. Simple. No hay más. Quien busca, si persevera, encuentra. Si quieres aprender y avanzar, saca a paseo tu curiosidad. Una frase más del físico alemán. El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. 7. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, lo que sabemos. La imaginación es ilimitada, lo que podemos llegar a saber. Einstein decía, El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Porque la verdadera inteligencia sabe que no existen límites, que los límites existen únicamente en la mente de quien los concibe. Nuestra mente es infinita, pero nuestras creencias, conocimientos inconscientes, nos encadenan. Así, añadía, la lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a todas partes. Por eso, la mejor manera de aumentar nuestra imaginación, nuestro ancho de banda, es expandiendo nuestra realidad a través de juegos en los que no existan ningún tipo de restricciones. Las fantasías pueden parecer fantasías, pero son reales. No es casual que el premio Nobel afirmase, Si quieres que tus niños sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. Cualquier forma de provocación e invitación a la imaginación es un regalo para la inteligencia. ¿Y cómo mejorar nuestra imaginación? ¿Creatividad? Algunas ideas al respecto. No rechazar nada de primeras. Hacerse preguntas. Considerar los problemas desde otro ángulo. Deber de otras disciplinas. Probar cosas sin esperar resultados. Escuchar más. Mezclar campos del conocimiento. O fomentar la diversidad a través del intercambio de personas. De diferentes culturas, sexos, profesiones y edades. Ocho. Una velada en la que todos los presentes están absolutamente de acuerdo es una velada perdida. El avance en la ciencia, y en cualquier otro campo, se produce fruto del desafío intelectual. Y ese desafío intelectual tiene lugar cuando alguien te hace pensar o cuestionarte algo que te lleva a indagar más. Si todo el mundo presente en una sala piensa de la misma manera respecto a algún tema, poca creatividad puede surgir de ese encuentro. Ahora bien, ante la diversidad de fuentes y opiniones, es esencial estar dispuestos a escuchar con respeto y sin juzgar, y a tratar de entender lo que plantea el resto de las partes. En definitiva, curiosidad intelectual. Einstein afirmaba, Prefiero una actitud de humildad, que se corresponda a la debilidad de nuestra capacidad intelectual para comprender la naturaleza de nuestro propio ser. No tengas miedo a la confrontación, porque de la confrontación surgen las mejores ideas. Una cometa vuela mejor al estar contra el viento. La confrontación nos lleva a pensar más y mejor, aunque nos incomode. 9. La debilidad de la actitud se vuelve la debilidad del carácter. Si no vives como piensas, al final acabas pensando como vives. Una actitud débil te transforma en débil, y lo contrario también ocurre. No infravalores tu actitud diaria que se convertirá en hábito, y ese hábito se convertirá en tu destino. Einstein afina en este sentido. El que es negligente con la verdad en las cosas pequeñas, no puede ser confiado en los asuntos importantes. Conviene no descuidarse a la hora de construir nuestros hábitos, porque pequeños descuidos continuados en el tiempo pueden no ser nada fáciles de contrarrestar después. Los hábitos nos convierten en mejores o peores personas. Nos encumbran o nos empobrecen. Los hábitos lo son todo. Los millonarios son millonarios porque tienen hábitos de millonarios. Las personas disciplinadas lo son porque han desarrollado el hábito de la disciplina. Y las personas con buena salud lo son porque tienen hábitos saludables. Y así con todo. Diez. No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. La sabiduría es sencillez. Y la sencillez no es otra cosa que capacidad pedagógica. Albert Einstein nos dejaba la siguiente reflexión. La ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Y añadía, si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre. Hablo a todos de la misma forma, ya sea al basurero o al presidente de la universidad. La eficacia en la comunicación reside en buena medida en nuestra capacidad pedagógica. El barroquismo y el ornamento intelectual no hacen más que añadir ruido a las cosas. Se puede tener un gran sentido estético con una gran sencillez. Lo estético, la belleza, no tiene por qué ser patrimonio exclusivo de la complejidad. Las mentes más claras son las mentes más sencillas en sus explicaciones. Esto nos recordaba Einstein. Cuando la solución es simple, Dios está respondiendo.